La Banda Gorda Y hoy quiero cantarle a ese gran amor Porque yo estoy sufriendo desde que se marchó Y me dejó, solo me dejó Y me dejó, solo Y hoy quiero cantarle a la, 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 la Porque yo estoy sufriendo desde que se marchó Y me dejó, solo me dejó Y me dejó, solo me dejó Y es que esa mujer se fue y me dejó llorando una pena Y me dejó, solo me dejó Solo sufriendo yo una condena El alma que se me envenena Me dejó, solo me dejó Y ya no puedo La Banda Gorda Buena vida Me siento a la deriva, entrego las arenas Y sigo esperando por ella Como la marea, mi esperanza es que vuelva Cantado aquí en la orilla Esperándola Yo cantaré hasta que vuelva Como la marea, mi esperanza es que vuelva Las horas pasan Minutos, segundos Y yo me desespero por tenerla Como la marea, mi esperanza es que vuelva Mi esperanza no falla Sigo en la playa Esperando a mi doncella Como la marea, mi esperanza es que vuelva Sigo aquí a la deriva Mi esperanza es que vuelva Y si tú no vuelves, se me va la vida Mi esperanza es que vuelva Como un tatuaje imborrable en mi piel Y en mi corazón una herida Mi esperanza es que vuelva Que solo curan tus besos, vida mía Mi esperanza es que vuelva Y ahora Mi esperanza es que vuelva Camino Mi esperanza es que vuelva Mi esperanza es que vuelva La Banda Gorda Mi esperanza es que vuelva La Banda Gorda 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 La Banda Gorda